Vamos a hablar de IAM Mastery Academy porque hemos empezado una nueva iniciativa y es intentar replicar lo que hemos hecho aquí en España con el tema de la denuncia en otros países, ¿vale? Y os voy a contar también con quién estoy en contacto y quién me está ayudando en este macro proyecto ya, yo creo, ¿no? Antes de empezar, básicamente vamos a recapitular un poco al pasado. Hace ya... Mira, aquí tengo el tuit. 11 de febrero del 2021 hice un formulario para que todas aquellas personas que me estaban contactando por Instagram pudieran hacerlo de una manera más o menos organizada. Entonces, pues aquí la idea es cualquier persona que se considere afectada, pues pone nombre y apellidos, año de nacimiento, teléfono y tal, pone sus datos, ficha de entrada de IAM, región por país, antes era solo en España pero ahora ya es cualquier lugar del mundo. Y luego, sobre todo, lo más importante empieza a partir de aquí, ¿vale? Ese es el mismo formulario que había entonces, hemos cambiado cuatro cosas, pero bueno, experiencia en IAM, luego información que consideréis relevante, luego todas aquellas pruebas que se puedan aportar, porque al final si no se pueden aportar pruebas, poco o nada se puede hacer. Luego, el tema importante también, si llegaste o el afectado llegó a invertir dinero real en estas señales que ellos ofrecían o estas inversiones que ellos te comentaban, ¿no? Te proponían hacer. En caso afirmativo, puedes aportar todas aquellas pruebas que sean pertinentes. Luego, si en el caso, ¿no? Si tú hiciste una inversión, pero además es que te garantizaron que sí o sí vas a ganar dinero con esa inversión, pues lo mismo y vuelvo a aportar las pruebas necesarias, etc. Hace un año hice ese formulario, llegó a, en su momento, no sé si creo que se quedó en 700 o 800 personas, las personas que me habían contactado con el formulario, más las personas que me contactaron previo a este formulario, y eso, amigos, como muchos sabéis, llevó a la detención de ocho personas por estafar a jóvenes en cursos de criptomonedas que prometían convertirlos en millonarios. Mira, aquí la facua sí que cito. De hecho, toda esa información luego se trasladó a la policía. Os pongo un fragmento de la denuncia. A ver, que no se vea nada que no se tenga que ver. Hago un macrozoom aquí. Esto es un fragmento de la denuncia, ¿vale? Lo he ajustado aquí para que no se vea nada que no se tenga que ver. Ningún dato personal de nadie y tal, salvo el mío. El periodista de investigación. Salgo en la denuncia. Que eso es curioso también. Los periodistas que no citan, o que ha habido algunos que no se creían que todo eso había salido de mis reportajes. Y es como, hostia, está en la denuncia, que seguro que si la pides a algún afectado, te la va a dar. El periodista de investigación youtuber Don Carles Tamayo, quien ha destapado las redes sociales, los entrecijos de la mercantil, solicitó a sus seguidores, quien estuviera interesado en denunciar, dejar a sus datos y su testimonio en un formulario previo consentimiento. Y este formulario se trasladó también a... Se puso a disposición, no sé, de la policía, judicial, no sé cómo se llama el término. Entonces, todo eso que hicimos a lo largo de los primeros meses, de todo el tema de IAM Academy, ahora lo vamos a replicar en diferentes países. Al final, en estos iniciales 800 afectados, 800 familias afectadas que me contactasteis, había muchísimas personas, muchísimos de vosotros, me dirijo a la gente que está en el formulario. Que me comentabais eso de que si sois de México, de Argentina, que os gustaría participar, pero es que sois de, yo que sé, de Francia, Alemania, Estados Unidos, Colombia, yo que sé, que erais de otros países y al final yo solo me puse en contacto con aquellas personas que eran de España y que podían acreditar un poco todo lo que les pedía. Ahora no, ahora lo vamos a abrir y voy a organizar lo mismo en diferentes países. Pues si de repente veo que hay un grupo sustancial de gente, por ejemplo, como es el caso Colombia o Argentina o México, que es más, las pruebas que aportan son relevantes, digamos, todas esas personas las voy a organizar y las voy a derivar a personas que ya me están ayudando, a diferentes expertos de cada país. Primero, es importante recalcar que a pesar de que están habiendo avances con el tema de IAM Academy en España, todavía no ha habido ninguna sentencia ni nada, todo sigue en investigación, creo que se llama fase de instrucción y veremos en los próximos meses o incluso años, porque esto puede ir para largo, según me comentan los expertos que llevan el tema. Yo estoy en contacto con el abogado Samuel Parra y él me va informando y eso podría llevar incluso años. Parece que es prometedor, además, pues eso, como anunció la policía y como aquí comenta Facua, pues ha habido ocho detenidos por estafar a jóvenes con cursos de criptomonedas que prometían convertirse en millonarios. O sea, un poco eso lo comento para que veáis que denunciar sirve para algo. Esperemos que luego, cuando todo esto llegue a juicio, el juez entienda exactamente dónde está la problemática. Pero bueno, que denunciar a veces sirve. No se podría haber llegado a este punto si no hubiera habido afectados que hubieran hecho el paso a denunciar. Entonces, como muchos de vosotros, como os decía, me contactabais, ¿no? De mira, yo soy de México, yo considero que me han estafado aquí en México un mexicano, ¿no? Que sería el Iván Briongos de México, ¿no? Entonces, pues en este caso vamos a organizar esta denuncia para los mexicanos dentro de México. Lo mismo estamos preparando en Estados Unidos, por eso habéis visto que el formulario lo he traducido así al inglés. México, Colombia, Argentina. Además, me están ayudando a organizar, a preparar todo eso en los diferentes países. Y tengo el ok, digamos, de Pablo Salom en Argentina y de Diego Ruzarín desde México, que van a colaborar, digamos, no solo a difundir eso para intentar organizar el máximo número de afectados, sino también para intentar dar con los mejores expertos y que al final todo eso no caiga a manos de un, yo qué sé, abogado oportunista que solo quiera darse propaganda y que luego no vaya a lo que tiene que hacer. Entonces, esto un poco es la línea que tenemos que intentar evitar cuando nos ayuden a todo ello. Luego, por ejemplo, Estados Unidos también está... Claro, el tema es que yo he tenido centenares de afectados de hispanohablantes, de países hispanohablantes, porque los reportajes están hechos al español. Pero ahora hemos empezado a hablar con diferentes grupos de Estados Unidos que nos están ayudando y además estamos empezando también a trabajar con una denuncia estadounidense que al final también sería muy interesante para poder, digamos, al final pillar a los responsables, ¿no? Porque desde aquí, no sé si seguís las redes de Ayam o tal, pero se lavan las manos diciendo bueno, es que yo no soy Ayam Academy, nosotros no somos la academia. Si hay alguien haciéndolo mal, será su culpa. La academia, claro, la academia como tal que tiene dos trabajadores, Christopher Terry y su mujer. Entonces un poco eso. Y además también se tiene que tener en cuenta que en cada país la legislación es diferente. Entonces por esto estoy intentando ponerme en contacto con expertos de cada país. Por eso la idea de hacer este directo de Twitch y comentarlo y el posterior vídeo de YouTube, ¿no? Que habrá gente que esto lo estará viendo en YouTube, es la cosa esa de, por favor, enviar ese vídeo a personas que sabéis que han salido de Ayam Academy o que han tenido cierta relación con Ayam Academy o sea igual hace tres años con eMarketsLive o que han invertido en sus señales o que no se llama Academy pero es un grupo misterioso que se llama Lizard's World. ¿Qué será? Awakening Dreamers, ¿qué será? Global Visionaries, ¿qué será eso? Pues en eso, si les mandáis y quieren participar y quieren hacer el paso, digamos, a denunciar que es algo que lleva trabajo también, o sea, no es farragoso y implica tiempo como os estaba comentando. Pero bueno, si quieren dar el paso nosotros estaremos eternamente agradecidos y vamos a estar trabajando para eso a ver cómo sale el tema. Es diferente que haya un proceso legal solo en España que esté en dos, tres, cuatro o cinco países. Entonces en eso estaremos. En México sí que me contactaron muchos de vosotros, Colombia y Argentina igual son los tres que más. A día de hoy ya sumando todas las personas que me han contactado ya no llega a las 1.300 pero casi, o sea, 1.260 o algo así, 1.260 personas que se consideran afectadas. Que luego yo siempre matizo eso, o sea, 1.300 personas que me hayan contactado. De eso tenemos que descartar a los trolls. Que espero que, por favor, que nadie de vosotros se ponga a trolear porque no ayuda nada. O sea, quita trabajo, o sea, me pone más trabajo. Pero bueno, ha habido muchos trolls de Ayam Academy que se han puesto a hacer el payaso y tal. Se identifican rápido, pero bueno, eso pues se tendría que restar de estos 1.300. Al final los trolls de Ayam Academy solo hacen que yo pueda decir, me han contactado 1.300 personas, ¿no? Tendríamos que restar los trolls de Ayam Academy que vienen un poco a joder. Gente que se considera estafada y en realidad no lo es, que también la hay. Gente que se considera estafada y lo es y además lo puede acreditar, que también la hay. Y además de eso hay un porcentaje que están interesados en denunciar. Luego también se inscriben familias que muchas veces no pueden denunciar porque no han sido directamente estafados, presuntamente. Pero también es interesante, ¿no? Para conocer un poco. Igual el día de mañana sus hijos salen y ya saben, ya conocen de ese tema. Y además podemos ofrecer ayuda de algún tipo. Y en eso estamos. Yo creo que si al final se va avanzando, ¿no? En ese tema de denunciar a nivel, pues eso, ha habido gente que me ha contactado desde Italia, desde Francia. El problema es que son todavía pocos. Y claro, y además tener en cuenta que son gente hispanohablante. Por eso me han conocido por los reportajes. Entonces, bueno, lo que estoy haciendo ahora, y también os lo comento por si vosotros conocéis a alguien, es hablar con estos franceses, por ejemplo, para que informen a sus conocidos afectados franceses que no hablan español para que les comente todo un poco todo este proyecto. Lo mismo con los italianos. Ahora estoy justo poniéndome en contacto con uno. No es alemán. Es, bueno, cerca, al lado de Alemania. Bueno, pues exactamente. Esto es lo que vamos a hacer durante las próximas semanas o dependiendo de la carga de trabajo, meses. Voy a ver exactamente, voy a empezar por los que hayan más afectados, ¿no? Si de repente en el formulario veo que hay 75 personas de México, voy a empezar por México. O si hay 92 de... Suiza, voy a empezar por ahí. Acabas de ver un fragmento de un directo de Twitch. Investigaciones en directo, entrevistas, charlas y mucho más. En este canal podrás recuperar los mejores momentos. Y recuerda, cada miércoles nuevo reportaje de investigación en mi canal principal de YouTube. Links en la descripción.